Be safe, burn your chance La reina del danzal Se termina el party y queda pidiendo mas Te gusta cuando comienza a mover el de atras Como un reloj lo hace lento tic tac tac Me encanta como lo bate Cama la duda chocolate Las otras no para de criticarte Con tu flow la matate La verdad es que ya quiero robarte Tratarte o secuestrarte Quiero hacerte el choque Si se cerca es pa' que la toque Quien la manda a que me provoque Así que me sofoque Solo espera a que te embroque Usted si que tiene el toque Me encanta tu guay guay Lo hace fenomenal No te quiero soltar guay Popelo así como me gusta a mi Subase a la bicicleta Que te lo voy a partir 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 Subase a la bicicleta Ah 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 Subase a la bicicleta Que te lo voy a partir Dígate lo voy a partir Subase a la bicicleta Ah 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 Hey guys Catalina 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 Catal El mundo está al revés, pero con usted yo me libro del estrés, siempre he andado tres, esa chica lo mueve como es, dale un pulo otra vez, me gusta como lo mueve. Súbase a la bicicleta, que te lo voy a partir, que te lo voy a partir, que te lo voy a partir. Súbase a la bicicleta, ah, 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 Súbase a la bicicleta, que te lo voy a partir, que te lo voy a partir, que te lo voy a partir. Súbase a la bicicleta, ah, 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 eh, ay, ay, ay. unirso one more time, ey, this is production, boom, que aguanten, ey, esto no es ni un huevo, oíste, aquí estamos como en la semifinal, en el minuto 90, metiendo el golazo, you know, tú pasas en la bicicleta, ey, guachalo, boom, tú pasas en la bicicleta, ey, yo selecta Harry, yo DJ Prisago, tú pasas en la bicicleta, que te lo voy a pagar, 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 Be safe Pearl Cheam